Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos del campeón interino de peso ligero Justin Getschi, quien planea arruinar los planes de Javiv Nurmagomedov. También hablaremos de Kamsatshimaev, el cual está dispuesto a competir tres veces en la misma noche. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Justin Getschi no desconoce el rol de villano y espera volver a interpretarlo en el UFC 254. El campeón interino de peso ligero está dispuesto a arruinar los planes de tantas personas como sea posible, en camino a convertirse en el campeón indiscutido de peso ligero del UFC. Hace apenas unos meses, en el UFC 249, Getschi se encargaba de escarrilar la esperada pelea entre Tony Ferguson y Javiv Nurmagomedov. Ahora llega Abu David en una posición similar. Dana White y el UFC cruzan los dedos para poder hacer la revancha millonaria entre Nurmagomedov y Conor McGregor, pero el primer obstáculo es Justin Getschi. Durante una entrevista reciente, Getschi habló sobre los planes que espera arruinar. Durante los últimos meses se ha hablado mucho sobre el siguiente oponente de Javiv, dando por hecho que vencerá a Getschi. Justin dice sentirse cómodo en esa posición y espera arruinarle los planes a cuantas personas sea posible. Yo estoy aquí para arruinarle el día a Lee, estoy aquí para arruinarle el día a Dana White, yo estoy aquí para arruinarle el día a Daniel Cormier, estoy aquí para arruinarle el día a Javier Méndez, estoy aquí para arruinarle el día a Javiv Nurmagomedov. Que se jodan todos estos tipos, no sé cuál sea su plan, pero ellos dicen que ya tienen planes por delante para Javiv y se los voy a joder todos. La motivación de Getschi parece estar a tope, además de estropear todos los planes adelantados que implican que caerá ante Javiv. Justin espera hacer historia al ser el primer peleador en derrotar a Nurmagomedov en las artes marciales mixtas. El UFC 254 se llevará a cabo este sábado 24 de octubre en Abu Dhabi. El combate estelar será el duelo de unificación del título de peso ligero entre Javiv Nurmagomedov y Justin Getschi. El campeón de peso ligero del UFC, Javiv Nurmagomedov, no se opone completamente a la idea de una revancha con Conor McGregor, pero si alguna vez sucede será en sus términos. Nurmagomedov dijo el lunes que si McGregor es capaz de derrotar a Dustin Poirier en una revancha el 23 de enero, cree que es posible otra pelea con la estrella irlandesa, pero depende de la categoría de peso que elija McGregor. Si vence a Poirier en las 155 libras, tiene sentido, pero ¿cómo puedes pelear en las 170 y la próxima pelea puedes hacerla en las 155 libras? Quieren hacer todo fácil, dijo el campeón de peso ligero. Si quieres tomar el camino fácil, nunca mereces la próxima oportunidad por el título. Nurmagomedov, de 32 años, está a pocos días de su tercer intento de defensa del título contra el campeón interino Justin Getschi, un enfrentamiento que muchos expertos esperan ser el más difícil. Javiv tiene alrededor de un favorito de menos 300 para ganar la pelea, que se lleva a cabo el sábado en Fight Island en Abu Dhabi. En este momento, la revancha entre McGregor y Poirier todavía no es algo seguro. Después de intentar organizar una pelea benéfica de MMA, ambos luchadores acordaron en redes sociales reunirse en el octágono, pero el presidente del UFC de Innawite dijo que los contratos no se han firmado. Después de levantar el pulgar, Poirier le preguntó a McGregor sobre la categoría de peso. McGregor compitió recientemente en el octágono como peso-walter cuando detuvo a Donald Cerrone en el UFC 246. Las negociaciones entre el excampeón de dos divisiones y su promotor rara vez han sido fáciles. McGregor criticó a White por no volver a ponerlo a trabajar a principios de este año y lanzó mensajes de texto que, según dijo, eran una prueba de incapacidad del UFC para mantenerlo activo. White, a su vez, criticó McGregor por hacerlo público y tomó represalias al rechazar un puesto de entrenador frente a Nurmagomedov en el Ultimate Fighter 29. Según los informes, el campeón de peso ligero del UFC se resistió a hacer el reality show con McGregor, que habría servido como una entrada para una revancha. Mientras tanto, su equipo se apresuró a descartar la posibilidad de una segunda pelea. Su manager Ali Abdelaziz dijo que la única posibilidad de que los dos peleen de nuevo sería en las calles. Abdelaziz fue un objetivo frecuente de McGregor antes de la exitosa reunión de la estrella irlandesa con Nurmagomedov en el UFC 229, que terminó en una pelea infame que suspendió a los rivales y a varios de sus compañeros de equipo. Nurmagomedov también ha reflexionado sobre el retiro después de lograr un récord de 30-0, pero también se entretuvo con algo especial prometido por el UFC en el futuro. Eso podría ser una reunión con el excampeón de peso Walter y Mediano y miembro del Salón de la Fama del UFC, George Saint-Pierre, quien ha propuesto un enfrentamiento de peso intermedio. Antes de que pueda considerar cualquier plan, el campeón ha sido en Dagestan primero debe superar a Getchi y afirma que si McGregor quiere obtener otra oportunidad, no debe tomar atajos. Por otra parte, Javiv Nurmagomedov no está impresionado con el recién firmado por el UFC, Michael Chandler. Luego de su victoria por knockout sobre Vincent Henderson en Bellator, Michael Chandler se convirtió en un agente libre. Poco después firmó con el UFC y se anunció que sería el peleador de reserva para la pelea por el título de peso ligero entre Javiv Nurmagomedov y Justin Gaethje. Para el campeón, si Chandler sustituye a Gaethje, esperaría vencerlo con bastante facilidad ya que no está impresionado por el excampeón de Bellator. Creo que ni siquiera necesito usar mi lucha contra Michael Chandler, eso es lo que pienso. Sé que vino aquí a Udavi, pero va a venir aquí a dar el peso y volver a casa. Gracias Michael Chandler, vete a casa y pelea con otros peleadores. No es un peleador de campeonato de alto nivel en el UFC porque hace dos peleas perdió en otra organización. Perdió un Bellator contra un peso pluma. Lo noqueó. Tiene que mejorarse a sí mismo. Tiene que demostrarle al mundo que puede pelear por el título y pelear con alguien que esté entre los cinco primeros en el UFC y luego podemos hablar de él. Javiv viene de una victoria por submisión sobre Dustin Poirier en el UFC 242. Antes de eso, aplastó a Conor McGregor en su primera defensa del título. Por su parte, Michael Chandler está en una racha ganadora de dos peleas con dos knockout en el primer round sobre Sidney Oudland y Benson Henderson. En su reinado en Bellator tiene victorias notables sobre Patricio Freire, Eddie Álvarez, Brent Primes y Marcin Hell. Si los servicios de Chandler no son necesarios en el UFC 254, entonces se verá con quién peleará en su debut en la organización. Michael Chandler se está preparando para competir el 24 de octubre, pero no peleará con cualquiera. Chandler, 21-5 en las MMA, se desempeña como luchador de reserva para el evento principal entre el campeón de peso ligero Javiv Nurmagomedov y Justin Getchi en el UFC 254, pero dijo que no está interesado en pelear contra Islam Makachev, quien recientemente perdió a su oponente. Makachev, 18-1 en las MMA y 7-1 en el UFC, estaba programado para enfrentar a Rafael Dos Anjos en el UFC 254, pero el ex campeón de peso ligero del UFC se vio obligado a retirarse después de que dio positivo por COVID-19. Makachev declaró su interés en enfrentar a Chandler, pero Chandler dijo que no estaba interesado. Como resultado, Makachev fue eliminado de la tarjeta. Hablando en una entrevista, el ex tres veces campeón de peso ligero de Bellator explicó que un enfrentamiento con Makachev no tendría sentido, considerando que incluso si no llega a competir el 24 de octubre, todavía está en la cúspide de disputa por el título. Las respuestas no, dijo Chandler. Creo que ya se ha hablado del próximo paso después de esto. Si fuese Tony Ferguson, aceptaría, pero en este punto no me voy a cambiar de rumbo. En este punto, no estoy prestando poca atención a la pelea contra un chico. Como dije, mis palabras se han malinterpretado un poco y la gente me está golpeando de izquierda a derecha. Cuando digo gente, me refiero a los rusos, a gestaníes, todos estos tipos en el tren de Javiv. Hay millones y millones de ellos. Me están aplastando, llamándome cobarde y cobarde, pero no firmo este contrato para ir a pelear con cualquiera, especialmente con dos semanas de anticipación y cambiar al oponente, cambiar el plan y cambiar todo. A partir de ahora, soy el respaldo para la pelea por el título mundial. Mantengo mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi espíritu listos para el próximo movimiento. Con un enfrentamiento entre Conor McGregor y Dustin Poehrer cerca de ser finalizado, Chandler mencionó que tiene la corazonada de que sería emparejado con Tony Ferguson a continuación, lo que potencialmente podría darle una oportunidad contra el ganador de Nurmagomedov vs. Getschi. La estrella del UFC, Kamsat Chimaev, sugirió la idea de pelear tres veces en una noche al presidente del UFC, Dana White. Después de tener un récord de 3-0 en 2020 con el UFC, Chimaev se estableció rápidamente como alguien a seguir tanto en peso welter como en peso mediano. Con un desfile de luchadores que se ofrecen para enfrentarse a él, no debería sorprender que Chimaev esté dispuesto a enfrentarse a cualquiera que la promoción le ponga al frente. Chimaev está tan ansioso por hacerlo, de hecho, que en realidad está contemplando la idea de pelear varias veces en una noche. Quiero pelear con tres tipos en una noche como lo hacían los de la vieja escuela. Vamos, Dana White, hagamos enojar a todos. Es casi seguro que la logística de esto no funcionaría, pero después de que pudo vencer a dos hombres en dos categorías de peso diferentes en 10 días, muchos fanáticos han decidido dejar de dudar de Kamsat Chimaev. Un hombre que está desesperado por ingresar al octágono con él no es otro que Lin Magni, pero en este momento el contendiente de las 170 libras está teniendo algunos problemas para lograrlo. Magni actualmente tiene una racha ganadora de tres peleas con cinco victorias en sus últimos seis combates, y aunque puede que no sea el nombre más destacado para que Kamsat Chimaev intente destronarlo, este es exactamente el tipo de salto en la competencia que ha estado pidiendo. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Kamsat Chimaev. Hasta acá este vídeo y nos encontraremos en una próxima entrega.